Hey estudiantes del colegio Juan Francisco Berbeo, no olviden inscribirse a MB Challenger, el concurso que llevará tu talento a la vista de grandes y chicos. Recuerda que el plazo máximo es hasta el viernes 5 de agosto. Para más información, busca al personero Nicolás Orozco. Y por último, no olvides que podrás ganar fabulosos premios, pero sobre todo, darás a conocer tus grandes virtudes. MB Challenger te espera.